Y a dónde íbamos, güey? A dónde íbamos? O sea que vengo con Héctor, uno de los acordonistas más pesados y que caen más gordos del YouTube y... Desgraciadamente, desgraciadamente, voy contigo, güey. Vamos a ver a los Bañales Junior. Ok, para que vean, venimos con los poderosísimos mapas de internet. Ahí está la Minerva por si la querían conocer. Ya no la he conocido, güey. Y si la quería conocer. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Siempre ando pensando en decir estupideces, pero... Cuando las tienes que decir. Pero cuando las tengo que decir, no las digo, güey. Pues aquí vamos, pa' con los Bañales. Resulta que son de mi ciudad y en mi pinche vida se me había ocurrido ir a visitarlos. Bueno, la neta no, la neta es que no les hablo. Así de mamón eres. ¡Hola, güey! Pues yo te estoy llevando, güey. Bueno, me está llevando Héctor. Si puedes pasarme mi iPhone 6, güey. Plus. Pinche ladrillo, güey, no mames. Güey, mi cel está bonito, está chiquito acá. Comodo, güey, tu chingadera, no mames. Esa madre, güey, yo pensé que era un... Un cagador de voz, güey. Este celular me ha sacado de pobre. Bueno, si no de pobre, por lo menos ha disimulado mi pobreza, güey. La verdad me sorprende que con esa cagada, güey, hagas tu video. Güey, graba bien perro, cabrón. Pero le dio más cara la webcam, güey. Que compré. Que esa chingadera. Es profesional, güey. Pinches 20.000 suscriptores. ¿Yo qué, güey? Dime una cosa, güey. ¿Por qué te echan tanto pedo con el Roma, güey? Si te lo estás clavando o algo así, güey. Pues algo hubo de eso, güey. O sea, ¿quién muerde la almohada y quién sopla nucas, güey? Pues... Nos alternamos, güey. Somos equitativos. Simplemente nos queremos, güey. Ay, qué bonito. Nosotros somos amigos, güey. La gente... A la interpretada, güey. Nada más te ven con alguien y ya es tu dato, güey. Sí, güey. Ahorita van a decir que ando contigo. De hecho estoy pensando hacer una gira, güey. Hacer una gira por todo México y por todo Estados Unidos, güey. Para irme a acogiar a todos los youtubers, güey. Ay, no mames, güey. El Big Show, ¿a poco antes te antoja el Big Show? ¿El Big Show se me antoja? Sí. Pues no, güey. La neta no, güey. Nomás no quería que la abrieras, güey. Porque me ando meando, güey. Y el pedo es que no es tu carro. Y si me meo, güey, te van a cobrar, güey. Va a cobrar mil bolas con pinche meada, güey. Si me cojo así, güey. De la verga, güey. Se me dio un puto retorno. Pues mira, no pasa de que ahorita lleguemos a Colima, güey. Pero es lo peor que nos puede pasar, güey. Yo vengo de allá, así es que no estoy tan gacho. Exacto. Los bañales. ¿Y dónde los conoces, güey? Pues es una historia un poco larga, güey. Resúmela, güey. Porque no tengo tanta memoria en esa pentejada, güey. Pues es que conozco al copa de uno de ellos, creo, güey. O es el tío de uno de ellos. Cuando tenían los caetes de J de Jesús Bañales. En parte fue a raíz de YouTube. Porque yo subí videos antes en otro canal, güey. Pero nada más tocando, güey. Y eran puros decaetes, güey. Entonces pues... ¡Miche Barbero, güey! No, güey. Pues... Yo ni los conocía, güey. Me había gustado. Los italianos de Rosendo. Y pues... Les gustó la música. La compañía. Y me invitaron a tocar con ellos. Digo, yo no pude por cuestión de trabajo. Pero... Así es como salió todo, ¿no? O sea, esa es la... Es el por qué nos conocemos. En pocas palabras. Órale. Fíjate, Rosendo Cantú, güey. Me encanta cómo bailaba con el Bacosexto, güey. Se veía acá. Sí, güey. Y a viejo. Ni como quiera. Como quiera. Todavía se mueve, güey. Yo no. Todo. La lindo jerga, güey. No puedes bailar sin Bacosexto, güey. No puedes bailar sin Bacosexto, güey. No puedes bailar, güey. Que baile culero es otra cosa. Creo que algo me dice que tienes que irte cargando para acá, güey. ¡Mostro chico en el trailercito! Quiero una puta torta, güey. Sí, güey. Neto, nunca has probado una torta ahogada. Sí, pero la Provenza es tan saludable. Así llegamos. Bueno, Héctor. ¿Qué opinas de estos morros los pañales, güey? Los chavillos, güey, son buenísimos. Demasiado buenos, güey. Me sorprendieron. Y, pues, aparte de sorprenderme me agüitar, güey. Porque yo toco bien afinado en comparación de ellos. Me imagino que te pasó lo mismo o peor, güey. La neta, yo cuando vi a Manuel, yo dije, ah, va a tocar pura base. Este, primera, segunda. Pero, ya que, que vi que le empezó a dar. La neta, bueno, eso no quedó grabado. Pero, en cuanto lo vi que acabó de tocar su primer canción. Yo fui a abrazarlo, la neta. Y, me vio así como, casi iba a llorar. Nomás no lloro porque este cabrón me agarraba carrilla. Pero, pero sí, se me hizo muy emotivo conocer a un bajo sextero con ese talento. Y, más aparte, pues, toda la familia nos trató de poca madre, ¿o no, Héctor? Eso sí, se portaron muy bien todos. Aparte de todo lo que estuvimos fotorrando con estos chavos y también con sus papás. Pues, pude calar un Macías. Héctor es testigo de que estaba súper apantallado con el instrumento. Nunca había calado uno de esos y lo calé está chingón. Ahí quedó un video con Chullito Bañales. Ahí luego se los voy a enseñar para que guachen el sonido. Y, pues... Yo pude calar un gabanel lío. El señor este... J de Jesús Bañales. Exacto. El señor J de Jesús Bañales nos invitó también un rato a estar en su casa y nos platicó un poco de la historia de sus cadetes. Y, pues, fue un día muy, muy bueno. Ahorita nos dirigimos por chelas. Esperemos encontrar porque ya ven que hay ley seca. Bueno, se está grabando un día antes de la lección intermedia, pero esos son otros temas. Bueno, algo que quieras agregar, Héctor, para acabar este viaje. No, pues que ojalá ahí encontremos cheve. Ojalá ahí encontremos cheve. Inteligente el señor. Bueno, déjanos sus comentarios si son buenos chidos y si no también serán bienvenidos. Bye. No, güey. Ah, güey. Valeria me dijo que le mandara saludos, güey. Mándale saludos, cabrón. ¿Ya le manda saludos? Pues sí, güey. Ya le manda ahí comadreando también, pero... ¿Quiere saludos? Saludos para Valeria. Ahí está, ya tantos pinches saludos. Es como gallana. Es como cachando. ¿Qué? ¿Cachando? ¿Por qué, güey? Por viendo a las niñas. Se debe ser que se la pasa todo el pinche camino hasta... Ay, mamacito. No, no voy a asustar. No voy a asustar. No voy a asustar. Ah, huevo que sí, güey. No voy a asustar. Tope, 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 tope. No me voy a sentir a la cámara. No voy a asustar. No voy a asustar. No voy a asustar.